Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de los premios Slam y de la categoría Roleplayer del Año. Y uno de los que me habéis pedido y me habéis dicho, oye Dani, échale un vistazo a Tomate, pues aquí os le traigo. Os traigo un poco su reacción o mejor dicho su agradecimiento a su comunidad porque evidentemente si está nominado es también en parte a su comunidad y al cariño que a esta le ha dado. Vamos a escuchar qué es lo que va diciendo y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre. ¡Vamos allá! No paraba de ver. No paraba de ver tomates por ahí. No paraba, hermano. Te lo juro, estaba viendo... Voy a quitarle las alertas ahora un momentillo, ¿vale? Calvo gordito matequín, calvo gordito matequín. ¡Calvo tu padre! ¡Hala! ¡Qué manía tiene la gente con meterse con los calvos, eh! ¡Qué manía tiene la gente con meterse con los calvos! Pero hay calvo power y antes de eso quería expresar que se le ve buena onda al tío, se le ve que tiene bastante afecto y aprecio por su comunidad y esas vibras que transmiten nada más iniciar directo, a mí particularmente ya me ganan. Ya me ganan y me parece un buen tío más allá, pues, de que no conozco su contenido, ¿vale? No conozco su contenido, no conozco si es así en todos sus directos, pero bueno, voy a intentar comentar lo que veo. Voy a quitarle las alertas, ¿vale? Un poquito, para hablar un momento porque veo que hay 200.000 subs ahí acumuladas y van a saltar todas y no voy a poder hablar. Y quiero hablar un momentillo y luego pongo la sub, ¿vale? Gracias a todos los que se estén suscribiendo, gracias de corazón. Oscar Melo, estaba viéndolo con Ragot y con Esco, viendo los nominados a los eslas en el canal de TheGrefg, ¿no? Y todo el rollo. Y estábamos viendo el chat, hermano, y el chat era, eh, premio, o sea, roleplayer, roleplayer del año tomate, roleplayer del año tomate. Y yo, madre mía, hermano, si parece que esté mi chat en el canal de TheGrefg, tío. Y entero, qué puta locura, pero qué puta locura, eh. Qué puta locura, yo estaba flipando, tío. A ver, por lo que a mí me llega, por la información que a mí me llega de las votaciones de otros streamers y demás, hay bastante gente que no le conoce, como es mi caso, pero hay bastante gente que sí, que sí que le conoce. Y la gente que le conoce, por lo general, habla bastante bien de él, de sus roles, de que también ha debido de participar en la administración de algún servidor, de que genera bastantes roles, no solo para él, sino también para los demás. Pero, lo que me llama la atención es que, quitando los que no le conocen, pues, en general, no he escuchado ningún aspecto negativo sobre él, no ha generado ningún tipo de toxicidad, y a mí eso me mola, ¿no? O sea, más allá de que a lo mejor no es muy conocido, pero si está haciendo las cosas bien, evidentemente está ahí merecidamente, y, sobre todo, centrándose en su trabajo y haciendo, evidentemente, méritos por sí mismo, y no desmeritar el trabajo de otros. Y a mí eso me gusta. Yo estaba flipandísimo, bro. ¡Bichita guapetona mía! Muchas, muchas, muchas gracias a la Raid, muchas, muchas gracias de corazón. Bienvenidos todos. Está flipando, tío. He visto que salía encima porque mi nombre es la T, que es de las últimas letras del advecenario, del advecenario, y eso ahí las nominaciones se van diciendo por el orden del advecenario, hermano. Mira, yo esto no me había dado cuenta, pero está bien saberlo. El último, bro, literalmente el último, hermano. Y yo, no voy a estar, no voy a estar porque ya pasó el año pasado, que no estuve, hermano, y yo este año, pues mira, pues tampoco, tío. El último, loco, punto, matequín. Se puede, se confía, tío. Se puede y se confía. Mira, yo sé que, igual que el año pasado no estuve y demás, este año sí que estoy, ahora falta votar porque estoy entre los 10 nominados, ahora falta estar en... Porque este año también, hay que dejarlo siempre claro, han sido bajante importantes tema métricas, tema números y tema, por así decirlo, más técnico que de fandom, ¿vale? Ahora es cuando van a entrar en juego los fandom y también van a entrar en juego las votaciones de streamer, ¿cómo lo han llamado? Validados o algo así. Bueno, los que tengan los partners, los afiliados y toda esa vaina. Entre los cuatro que van a ir a la gala, que realmente lo que mola es ir a la gala, ¿no? Entonces eso es, mañana a las 6 abren las votaciones. Bueno, si ese tío llega ahí a la gala, seguro que va a tener un flow, o sea, ya lo estáis viendo, o sea, yo no lo he votado, os tengo que decir sinceramente, no por nada en especial, ya he dicho que no le conocía, pero me mola el flow que tiene. Entonces, si va a la gala, seguro que va a desprender flow por todos lados. Que mañana a las 6 es cuando la comunidad sí que tiene que reventar, pero reventar todos vosotros si queréis que vaya para allá, tío, y reventar a votaciones, reventar la página web, hermano. Bueno, hoy está orgulloso de la Tomate Army, porque estuvierais en el canal de DeGrefono en el chat, diciendo lo de roleplayer para Tomatekin, lo hubierais puesto o no, iba a salir igual porque no dependía de vosotros. Pero aún así he visto un apoyo, un apoyo por vuestra parte, hermano, que no sé cómo agradeceroslo, pero me he sentido como un niño, tío. O sea, es la misma sensación de cuando... Joder, qué bonito. Eso tiene que ser la leche, ¿eh? O sea, recibir tanto apoyo de tu comunidad, que te estén bancando tanto, que estén ahí a tope, en este caso, con los tomates. Ya lo estáis viendo en el chat que aparece en el margen derecho, cómo no paran de ponerle roleplayer del año tomate. O sea, para mí, si esto me ocurriera a mí, sería muchísimo mejor que ganar el premio. Evidentemente, si ya ganas el premio, sería la leche. Evidentemente, siempre teniendo en cuenta que es un premio inventado por DeGrefg, o sea, que tiene la relevancia que tiene. O sea, el año que viene no nos acordaremos de los nominados ni de nada de esta vaina. Como mucho, nos acordaremos del ganador y posiblemente sea alguien más mainstream que Tomate. Siendo totalmente objetivo. Pero estaría guay también que, gracias a estos premios, pues este tipo de streamer, Tomate, Kenai, Des, que quizás no tengan tantos números, pues les sirva también como empujón, como espaldarazo a sus carreras. Sería bastante positivo. Y es para lo que realmente deberían de valer estos premios SESLAN. Cuando eres niño y te levantas temprano para ver los regalos de Navidad y tienes esa ilusión, esa ilusión, tío. Y esto que está comentando es muy importante. O sea, la ilusión para un streamer o para un generador de contenido es muy importante. No se hacen igual los vídeos cuando tienes que hacerlo por obligación o cuando te falta ilusión, te falta motivación, que cuando la tienes y cuando tienes una gran comunidad que te está apoyando. Y por gran no me refiero a numéricamente, sino al apoyo y a la forma que tienen las comunidades de apoyar a sus streamers favoritos. Cuando yo digo que yo, siendo un parguela, estoy muy contento con todos vosotros, aunque seáis poquitos, aunque cada día somos más también, porque eso significa que si cada día somos más estamos haciendo las cosas bien, lo mismo le ha pasado a Tomate, lo mismo le ha pasado a Kenai, lo mismo le pasan a muchos streamers y creadores de contenido que no son tan mainstream, pues eso es la leche, eso es la leche. Entonces me siento muy identificado con lo que dice en este caso Tomate. No sé cómo explicarla. La he sentido hoy después de muchos años de decir, tío, cómo me siento tan feliz con, no con tan poco, porque es mucho, ¿no? Que todos estuvierais ahí apoyando, tío. Me he sentido como un puto niño pequeño. Y así que lo primero, daros las gracias a todos vosotros, que sin vosotros esto sería imposible, sería impensable. Eso es lo primero, eso es lo primero, tío. Y lo segundo, gracias, de nuevo. Y más sincera, enhorabuena, Tomático. Gracias. Mañana tienes mi voto asegurado. A por ello, capitán. Gracias, esquizo, guapetón. Mañana a las seis, los votos a los eslas, ¿vale? Votáis a los que os haga la polla. Mejor streamer IRL, mejor tal y mejor roleplayer, ahí es donde estoy en la categoría de mejor roleplayer. ¿Por qué me llena a mí estar como mejor roleplayer? Porque, tío, no... Intento no dar role show, ni pasarme la normativa por el forro, intento dar role de calidad, lo que viene siendo role. No por la jaja, sino por el role. Eso es algo que también han comentado bastante gente. Que posiblemente Tomate sea el role más ortodoxo, por así decirlo. Que es lo que está comentando ahora de las normas. A mí particularmente no es el estilo de role favorito que tengo. O sea, a mí me gusta justo lo contrario que está diciendo Tomate. Ahí no podemos estar de acuerdo. Porque creo que si te lo tomas muy estricto, muy riguroso, termina siendo bastante aburrido para el espectador. Que evidentemente para el jugador puede ser una experiencia totalmente diferente. Y igual hay que tenerlo también en cuenta que encontrarte con otro jugador que no se lo toma de la misma modo que tú, pues tiene dos opciones. O tragar y estar, por así decirlo, un poco a disgusto. O directamente no rolear con un jugador que no se lo toma igual que tú. Pero ahí está y vienen los conflictos. Por ejemplo, que hemos comentado en anteriores vídeos con el tema de que Nexus esté nominado a role player del año. Porque Nexus posiblemente sea lo opuesto a lo que está expresando ahora Tomate. Vamos a continuar para seguir desarrollando esto. No quiero menospreciar ni mucho menos. Contrario, si están ahí es porque se lo merecen. Y chapo por ellos. Pero no queda casi gente que realmente... Hay muchos nominados que también rolean muy bien. Ojo, no quiero decir con esto, pero hay otros tantos que es muy role show y todo preparado. No voy a decir nombres, evidentemente. Llevando el rol de calidad o de la mejor manera que... Ojo. Siendo una crítica, lo que está haciendo ahora Tomate, está muy bien hecha. Porque... A ver si no me contradice, pero... Él expresa su posición sin tirar directamente a nadie, concreto. O sea, todos podemos tener en mente hacia por quién va. Pero lo está haciendo de una forma muy respetuosa. Tremendamente respetuosa. Que eso es lo que yo, por ejemplo, he echado en falta a otros roleplayers. El tremendo respeto te puede gustar más o menos el trabajo de otros creadores de contenido. Pero que vaya el respeto por delante. Y creo que Tomate, incluso sin estar de acuerdo con lo que está diciendo, lo que sí que voy a bancar es el profundo respeto con lo que lo dice. Porque se puede discrepar, pero siempre con respeto. Que es algo que yo os pido a vosotros siempre en la cajita de comentarios y en la comunidad. Que haya fundamentalmente respeto. Y aquí tenéis una muestra de, sin estar de acuerdo con lo que dice Tomate, Tomate respeta a sus compañeros y yo le respeto a él. De la manera que yo entiendo el rol y de la mejor manera posible para darle a la comunidad un buen representante al roleplayer del año. Yo lo intento hacer siempre de la mejor manera y siendo fiel al rol. Respetando lo que el rol conlleva y lo que viene siendo el rol, que es la interpretación. Y se ha valorado esta vez, tío. Y estoy de verdad que agradecido. Agradecido, tío. Agradecido de verdad y... No sé qué decir, tío. No sé qué decir más que gracias. No sé qué decir más que gracias por valorar lo que... Lo que realmente es rol, tío. Gracias. Y esta es la prueba... Que haciendo también buen rol se puede llegar. Cosa que otros compañeros suyos se han quejado. Oye, si hago un buen rol, no tengo números, no tengo no sé qué, no sé cuánto... Aquí está Tomate subiendo cada día sus números. ¿Por qué? Porque lo hace bien y porque divierte a su gente. Pero por ello no tiene que tirar sobre el trabajo de otras personas. Ahí está fundamentalmente la clave. Que evidentemente, para mí, pues, que ya he dicho que no consumo el rol de Tomate, pues, puede que no me resulte seductor ni atractivo su trabajo porque a mí el rol estricto no me gusta. Pero lo voy a respetar siempre y cuando sea como lo está exponiendo aquí Tomate. El problema viene cuando el rol estricto se queda en su burbuja y no sabe convivir con otro tipo de roles. Que vale, que otro tipo de roles también tienen lo suyo. Ahí cada uno tendrá su parte de culpa. Pero hay que tener bien claro que hacer show role, o algo así lo acaba de mencionar Tomate, tampoco es malo. Tampoco es malo. Pero prepararse, todo lo contrario, o sea, prepararse los roles, los vídeos o lo que sea, que también he oído que acusaban a RD Javi, otros roleros de preparar los vídeos, etc. Tampoco es malo. Que si hace más rol pensando en TikTok y no sé qué, tampoco es malo. O sea, cada uno tiene su estilo. Cada uno tiene su forma de hacer rol. Y si cada uno tiene su forma de hacer rol, eso será muy positivo y será muy enriquecedor para toda la comunidad de roleplayers en general. Los estrictos y los de jajas. Los que lo preparan más y los espontáneos. Los que rolean en servidores con 8 millones de normas y los que rolean en servidores donde no hay normas, etc. Todo, en general, es rol. Y al final, esto no es una competición. Esto es hacer cada uno el trabajo propio lo mejor posible. Intentar entretener lo mejor posible a tu comunidad. Fin. O sea, creo que por ahí deberían ir malos tiros. Y por eso yo respeto lo que está exponiendo aquí Tomate. Me he emocionado casi ante el llor y todo, ¿eh? Porque estoy como débil con las defensas bajas del resfriado y demás, tío. Y que me he emocionado, tío. Está a punto de llorar y todo. Decir, hermano, no por lo que el premio... No por el premio en sí, sino por la comunidad que he visto que está... Es que esa es la clave. El premio en sí es una vaina. El premio en sí es una filfa. Pero que te valore la comunidad, que te vayan conociendo gente que no te conoce y tal, eso es lo que realmente vale. Está apoyando a tope, que lo está valorando, que te metes en Twitter y Twitter está a reventar de si no gana Tomatequín, es un tal, 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 esto es un engaño, todo el rollo. Partimos de la base de que no creo que gane. Partimos de esa base. ¿Por qué? Hay gente con muchos números y demás y el 25% de los votos, o sea, de lo que van a valer los votos, el 25% de la comunidad y el 75%, o sea, y el restante, es de verificaos. Yo en el mundo de Twitch como tal no tengo muchos amigos verificados que puedan, que me voten o que me conozcan. Entonces yo no creo que gane, pero el mero hecho de ya estar ahí para mí es increíble, así que... Vamos, lo que acaba de decir de 10, o sea, y eso no es ser derrotista, eso es ser realista y además ser agradecido a quien tiene que ser agradecido, que son los suyos, que son los que están todos los días apoyándole, los que están todos los días esperando su stream. Y ser muy agradecido, sin tirar por, vuelvo a repetir, sin tirar por tierra el trabajo de nadie. Agradecer la gente que le sigue, la gente que rolea con él, la gente que le da oportunidades a él, las oportunidades que él habrá dado a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Centrarse en el trabajo de cada uno y en hacer el trabajo lo mejor posible. Gracias. Gracias. Yo creo que no voy a dejar ya el temita porque solo voy a daros las gracias. Y ya va a aparecer una comida de pollo. Por cierto, quiero dar las gracias al equipo de Checkpoint por haberme dado la oportunidad hoy de pertenecer a esa gran comunidad. Gracias, Jay, hermano mío. Muchas gracias, Kinder, tío. Muchas gracias. La oportunidad, si lo leas bien, hermano, no hace falta, tío. Que des las gracias. Gracias a ti. Tócaso. ¿Ves? O sea, lo acaba de decir a una persona de su comunidad, oye, que has entrado en un servidor donde participo yo, donde tengo cierta influencia yo y tal, si roleas bien, pues vente conmigo y ya está. O sea, al final, y rolear bien, es que yo vuelvo a decir, no hay una única forma de rolear bien. Hay muchísimas formas de rolear bien. Pero para gustos los colores, entonces, si no te gusta cómo rolea una persona, directamente no le veas. No le veas, ya está. Porque al final también hay que tener muchísimo en cuenta, o sea, el 90% en cuenta a la audiencia. Que muchas veces dicen, no, es que echar por tierra el trabajo de alguien que tiene mucha comunidad. ¿Por qué? Pues si tiene mucha comunidad, será porque lo hace bien. Y porque divierte a mucha gente. Y eso se merece muchísimo respeto. Del mismo modo que tú respetas a la gente que te ve a ti, también respeta a la gente que ve a otras personas. O directamente, si no quieres, por así decirlo, hablar bien de otra persona, pues directamente no hables. Pero al final la toxicidad que hay en el mundo del roleplay es por envidias, o por insatisfacciones personales, o por lo que fuera. Pero eso es lo que realmente se va a cargar el roleplay. Porque al final, ¿a que no vais a escuchar a Tomatekin, como habéis escuchado a otra persona en otro vídeo que he hecho, pidiéndole a The Grefg que quite la categoría del roleplay? ¿A que no? ¿A que no? Y eso que el año pasado, según sus palabras, pues estuvo a punto de entrar en la nominación y no lo entró. ¿Se enfadó por ello? A mí no me ha llegado tal enfado. Igual sí, pero a mí no me ha llegado. Y es que no hay que enfadarse, o sea, son los premios de The Grefg. Hay que hacer lo que acaba de hacer Tomatekin, agradecer a la gente que te ha llevado a estar donde estás. Y dicho esto, lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado, si es así dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidaros de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!